Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de The Legend of Zelda Link to the Past Ronde avisado con Mega Man Crimes Y antes de, este... De... De ir al... A este... A esta cosa Se me olvidó que podemos entrar aquí Y de hecho... De hecho... Podemos hacer esto Mueren Si le damos a todos estos aquí Hasta donde recuerdo aparece una cueva No me acuerdo si era en orden o algo por el estilo ¡Sí! Vamos a ver, vamos a ver La encuesta dice... ¿Un corazón? Normalmente hay un corazón que era más aquí Mata sea Esperaba algo mejor Pero de menos no fueron rupias, caray Vamos a ver... Vamos a irnos así Ahí está Me parece que sí lo podemos terminar este No siento... No me acuerdo si ya tengo el... ¿Cómo se llama? La... La llave Del jefe Creo que sí, ¿no? No me acuerdo No se me olvidó Muere, muere, muere Muere, muere Creo que para acá estaba el jefe Sí, 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 genial Sí, 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 genial Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, debería estar agarrando esto Aquí es donde va a ser el jefe Vamos para acá ¿Qué más podemos hacer? ¡Ah, me lleva! Con solamente tocarlos me hacen daño No puede ser Ah, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Vamos a ponernos aquí en medio Uy Voy a tener que matarlos ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! No tengo la llave Ah, acá está Vamos a... ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Genial! ¿Qué dice esto? Son bombas, ¿no? ¡No! ¡Ah! Serpientes ¡Ay! ¡No puede ser! Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva Hacen demasiado daño esas cosas No creo, no creo, la verdad, no creo poder ganar este, este de aquí El que sí creo poder ganar es el, el de acá arriba El del bosque No es que de los dos, de esos dos, ya tengo los objetos, caray Y de hecho creo que hasta me lo marca en rojo, el que tengo sus objetos No, espera, porque el del dos, sí lo agarré El del dos me dio el, la cosita de fuego Y el seis me dio el El brazo de titán ¿Por qué están en rojo esos dos cristales? Voy a intentar hacer el tres Porque creo que me parece que puedo entrar Con el espejo Creo que sí puedo entrar Vamos a ver Vamos a utilizar esto Vamos a utilizar la flauta Vamos a A la casita Vamos a curarnos por completo primero ¿Cómo me serviría demasiado la maldita lámpara ahorita? Si tan solo tuviera la lámpara podría ser muchas cosas La lámpara o La lámpara, las aletas o el ¿Cómo se llaman? O el arco Uno de los tres Ah, no, no puedo A ver, que me... Si yo quiero entrar al tres No, no, no puedo No estoy ni cerca Al cuarto Al cuatro es al que creo que puedo entrar Vamos a ver Por favor no me roben mi escudito Ah, no, no puedo Me hace falta el hookshot Ya me acordé Me parece que no puedo utilizar el espejo aquí Me va a mandar al agua Ah, no, genial ¿Por qué también podemos hacer esto? No me acuerdo si ya lo hice Pero hay una cueva aquí Hay una cueva aquí en la esquina No me acuerdo haberla revisado Una cueva hasta acá Hasta la esquina de acá Aquí podemos utilizar el espejo Aquí No recuerdo si haya entrado aquí No más porque están ahí No más porque están ahí A lo mejor está escondida Está disfrazado de algo A ver, ¿dónde más podemos ir? Esa cosa está rodeada de agua Voy a intentar de todas formas Voy a ver si puedo llegar De alguna forma o algo Por el estilo No estoy seguro Me parece que no, no puedo Imagina la cueva Donde tenía que matar a los gusanos, ¿no? Esto es una de las cuevas más importantes No hay nada que pueda hacer No puede ser No sé qué hacer Estoy hiper dirijillo Estoy hiper dirijillo No puede ser Si, castillo no lo puedo hacer A lo mejor en Death Mountain Podría hacer algo Creo que me falta una cueva Por revisar Creo, no estoy seguro Debe de faltar alguna cueva Maldita sea ¡Alejense de mí! Maldita sea No existe sentido de profundidad En este juego ¡Oh, caray! ¡Ya! Que ahí deben de dejar de caer Creo que es más rápido Si voy caminando normal Ah, no Creo que no Bueno, afortunadamente Creo que la cueva está cerca Creo No me acuerdo ¡Ja, ja! Preciso del maldito Del espejo ¡Alejate de mí! Hablas demasiado ¡Ja, ja! Y debes ir a decir ¿Por qué no puedo hacer el castillo? Porque no puedo No puedo, este No tengo el maldito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, gracias Ahora Parece que es aquí No, pero tengo que cambiar Primero tengo que cambiar Del lugar Yo tengo que regresar Aquí Y luego de ahí Un momento No, no es el mismo ¿Cómo llegó esa cueva? Esa es la que me falta Podría entrar por aquí No, digo más bien Podría bajar por allá Claramente Esa es una bajada Podría No Aquí hay una cueva Que puedo llegar Con el espejo Ah, diablos No ¿Cómo le hice para llegar Allá abajo Entonces de una vez? Que se me olvidó Por completo ¡Érale! Creí que estaba la cueva Ahí Diablos No hay nada Es que no hay enemigos Recuerdo que había enemigos Bueno, a ver Vamos a ver Vamos a subir Por la izquierda No Esta es salida Nada más Creo Vamos a ver ¿Será por acá? Quiero llegar A esa cueva Nada más ¿No puedo ir Para la derecha? Cuestión Signo de interrogación A ver Sí, sí puedo Creo que me tenía que tirar Por el lado derecho ¿Y ahora? ¿Qué hago aquí? A ver No Entonces me voy a dejar tirar Por el otro lado Entonces No Qué diablos ¿Por qué estoy tan perdido? No puede ser Mi percepción Me está fallando ¿Será por aquí? Yo quiero llegar A esas cuevas Que están ahí ¿Cómo diablos Llega a uno A esas cuevas? Entré por la izquierda Hace rato ¿No? Vamos a entrar Por la derecha A qué grado He llegado Tengo que comprar Un maldito corazón Me faltan Un buen De objetos Carambas Botellas Me falta Dos escudos Dos armaduras Las aletas El El arco Ah, me lleva Ahí va mi corazón Mi corazón comprado Maldita sea Entonces aquí subiendo Vamos a tirarnos Por la derecha A ver A ver ¿Qué pasa? Sí, es lo mismo Nos estamos agotando Agotando Este Recursos Hace rato Me dejé caer No, no me dejé caer ¿Verdad? ¿O sí? ¿Me dejé caer aquí? Sí A ver ¿Qué pasa si me dejó caer acá? Creo que ahí fue Donde me dejé caer Si caigo aquí Caigo allá Ah, es lo mismo Esta es la salida ¿Cómo diablos Llego a esa A esa cueva De esas dos cuevas De ahí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Para esto necesito el hookshot No lo tengo No me sirve ¿Podré caer por aquí? Ay Con la red de nada me sirve Si no tengo botellas Caray Vamos a caminarnos al otro lado Siento que aquí nunca he entrado La verdad No, ya me acordé Si he entrado aquí Y lo mismo me pasó La vez pasada A ver A ver, a ver, a ver Ah, sí Ya había entrado ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Puedo entrar ahí ahora? Quítate, 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 quítate Ah, pero de nada me sirve Entrar por aquí Porque puedo De aquí De aquí salgo Más bien Me estoy desesperando Ah ¿Será que todo lo que ¿Será que todos los objetos que necesito Estarán en las cuevas sin luz? Voy a tener que Y recurrir al último Recurso Recurrir al último recurso, eh Nada más Ahí también listo Lámpara Vamos para acá Ah, por aquí empecé, ¿no? De hecho Bueno, a ver ¿Qué pasa si Si busco por aquí algo? Oh Vamos a ver Vamos a ver si me meto por acá ¿Habrá algo? No, no hay nada ¿Dónde puedo revisar? No molestes, pajarito ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? Ah, maldito Ah Siente que no revisé bien aquí Siente que todavía puedo revisar más cosas aquí Creo ¿Cómo llega uno? ¿Alla abajo? ¿Cómo llegó allá abajo? ¿Ya he ido? ¿En primera ya he ido? Ahí está el castillo El cual no puedo entrar Bueno, más bien Sí puedo entrar Pero Pero De nada me sirve Porque Me faltan Varias cosillas ¿Qué me falta En este castillo? Ah, maldito Ah, el arco Me falta el arco Aquí Ah De aquí De aquí me falta el arco De aquí me falta el arco Ah Diablos ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? En teoría Podría Ah No morir No morir Sería una buena idea Maldita sea Bueno, a ver Vamos a ver ¿A dónde puedo ir? A mi casa Y de mi casa Ah De mi casa No, voy a tener que aventarme El Dame un segundo Ahorita vengo Voy a ver el mapa Del santuario De otra forma Siento que no se va a poder hacer Ahorita vengo Dame un segundo Bueno Después de ver un poquito Los mapas Y demás Llegué a la conclusión De que De nada me sirve De nada me sirve Ir al santuario Pero Sí podemos ir A otro lado En el cual Requeríamos Requeríamos Poquito de uso De la lámpara Y es en el tercer castillo En el tercer castillo No obtuvimos ningún tipo De recompensa Todavía Llegamos a un Este ¿Cómo se llama? Llegamos a un Cuarto Donde necesitábamos luz Y pues obviamente Como no tenemos la lámpara Pues no podíamos Pero nada más Es un cuarto Y además Ahí dentro De ese mismo cuarto Hay un Tesoro Hay un tesoro Entonces estoy viendo Ahorita el layout De como está Así que Voy a intentar Ir por ese tesoro A ciegas Carambas A ciegas No es muy grande El cuarto está Pequeño realmente Lo único que Si no sé Si este Tenga Enemigos dentro Entonces A ver Vamos a ver Nos tenemos que subir Y ya No hay gran problema Me equivoqué Aquí no es Acá arriba Vamos a ver Aquí tenemos que esperarnos Se me trampa Se me olvidaba Vamos a esperar aquí Un ratito A que todas estas Cosas se destruyan Después tenemos que ir A la derecha Y luego para abajo Y luego de ahí Es justamente Donde está La bosqui De hecho Tengo ya la bosqui ¿No? De aquí Me parece ¿Tengo la bosqui? Creo que no Creo que no No Tengo el mapa Bueno Vamos a ver Este ¿Qué puedo hacer Aquí? Ah Maldito Ah Sí Me falta uno Falta medio corazón Malditas Deja de moverte Y es aquí donde Está el problema Donde no se ve nada Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver No esperen Esto ya lo había hecho Entonces ¿Dónde es el problema? Donde está la luz ¿Por qué no podía terminar Este? Este castillo No podía hacerlo Porque no me faltaba La lámpara Me faltaba algo Para prender esto Aquí está ¿Y este por qué no Prende ahora? Ah Qué menso La bosqui Pero ¿Puedo? Ah Bueno A ver Ya podemos hacer eso Entonces se me olvidaba Que Se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba Que no necesitaba la lámpara Aquí Necesitaba Algo para prender Las cosas estas Pero bueno Ya teniendo esto ¿Qué hacemos? Podemos Subir Me parece que podemos subir No tenemos que volver A venir aquí Podemos terminar Este castillo Venga Por acá Subimos Tengo miedo Siento que algo Me va a faltar todavía Tenemos que matarlo ¿Verdad? Ven aquí A ver Si me faltaba La La Vicky No me acuerdo que me faltaba Y también No Aquí No me puedo tirar Por aquí Genial Progreso Señores Progreso Uh Genial Energía No me acuerdo En cual me tengo que tirar No me acuerdo En cual me tengo que tirar Para el El cofre grandote ¿Dónde vamos a recibir Un buen objeto Espero ¿Esta es una llave? ¿El boomerang rojo En serio? ¿Para qué quiere el boomerang rojo? Carambas Entonces Allá adentro Debe de estar El Compás Que sería la brújula Pero vamos a ganarle A este A este jefe En teoría Debe ser fácil Bueno Creo que tenía Que caerme Porque Necesito Necesito ¿Hay uno acá arriba? Para Creo que no hay No, no hay Me lleva Quería los Los potes de ahí Para poder Este Obtener energía Pero bueno A ver Vamos a ver Tenemos la Master Sword Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con él? En un solo golpe Nos mandó para abajo ¡Ah! Necesito energía Urgentemente ¡Ah! Me parece que si me dejo caer Por aquí No me acuerdo si es en este Órale Creo que no era ahí Me lleva ¿Sí? ¡Sí! Genial Si era ahí Podemos caer Hasta Lo que sería El El secreto El Sótano Secreto Y ¡Wii! Y nos regresan Hasta el principio Hasta acá arriba ¿Qué tal, eh? ¡Wii! Ahora sí Venga Tenía miedo hace rato Ya estamos en el minuto 30 Carambas ¡Ah! Me lo vi ¡Órale! ¡No! ¡No! Uno más ¡No! 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 Un intento más Venga, 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 venga No debe ser tan difícil Este muchacho ¡Venga, venga, 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 v Ah, no No me puede matar este tipo No me puede matar este tipo Ah, no me mató, pero sí me mandó para abajo Creo que ya no hay más, este Creo que ya no se rellenan estas Ah, pero tenemos que esperar, maldita sea Espero que se rellenen, si no No sé qué voy a hacer ¿Qué podría hacer? Ah, genial, se rellenan Bueno, segundo round Ah, no, tercer round, ahora sí No sé por qué se también revivieron esos tipos Ven aquí Tiene que venir hasta acá No, no No, puede ser Me empuja bien feo el muchacho De un toquecito me manda hasta el otro lado ¿Será porque estoy cargado el poder? Voy a intentar sin cargar el poder, a ver Uno Dos Tres Dije que lo iba a hacer sin cargar el poder, ¿no? Pero en la última fase En la última fase lo dejo de cargar ¿Qué es esta? ¿Aquí? Ahí está ¿Qué me va a dar? Además del pendiente Con el cristal que es ¡Una botella con una abeja! ¿A quién le tengo que dar la abeja? No sé, pero tenemos una botella Por fin, caray Una botella con una abeja ¿Al niño que está ahí en Cacarico? Déjenme ver, déjenme ver rápido Ya sé que estamos en el minuto de treinta y tantos Pero déjenme ver si Porque esto puede ser un gran avance ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Bueno, ¿saben qué? Mejor lo vamos a dejar hasta aquí En el siguiente capítulo Vamos a ver dónde está el niño, carambas Y pues Pues no tuve que utilizar mapa, de hecho No tuve que utilizar este Lo del santuario que les había dicho Afortunadamente Pero bueno Espero les haya gustado el video Dejen su like, comentario Suscribanse si no me gustan Si no les sale gratis Y por mientras yo me despido Hasta luego ¡Échale ganas!